¿Te ha pasado que vas a cambiar las pastillas de freno de tu motocicleta y te ofrecen carbón cerámico, sinterizadas, nonambestos, metalizadas y no tienes ni idea de cuál es cada una de las diferencias? ¿O la persona que te está vendiendo las pastillas tampoco tiene clara esta información? Pues quédate en este video porque continuamos con nuestra serie acerca de frenos de motocicleta y el tema de las pastillas es el tema de hoy. Ya tenemos un video en donde explicamos cuáles son las partes fundamentales de un sistema de frenos y cómo es su funcionamiento. Tenemos otro video en donde hablamos acerca de los peores frenos que son los frenos de bandas. El día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en las pastillas de freno y cómo éstas interactúan junto con el disco de freno. Es un tema que aparentemente es bastante obvio, pero no todo el mundo tiene claro qué es lo que ocurre en esta parte de la motocicleta en el momento en que nosotros vamos a frenar. Antes de seguir con el video, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que así YouTube te notifique acerca de los nuevos videos y también nos posicione un poquito mejor y otros motociclistas tengan acceso a nuestro contenido. Y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Facebook EnergyMotoServiteca e Instagram, arroba EnergyMoto. Habíamos explicado en un video anterior que la mordaza era la encargada de contener el émbolo que empujaba las pastillas de freno contra el disco. Adicional está el disco de freno que es junto con la pastilla de freno los encargados de detener la motocicleta. ¿Pero qué es lo que ocurre con detalle aquí adentro? Se los vamos a explicar. Cuando miramos esquemáticamente lo que tenemos entre el disco, las pastillas y la mordaza, nos vamos a encontrar con este dibujo. Tenemos que esta parte que está pintada acá de negro es el disco de freno. Adicional, hemos colocado en esta parte, pintado de azul y verde, lo que serían las dos pastillas de freno. Y en esta zona encontraríamos la mordaza del freno que es la que soporta las dos pastillas. Cuando efectuamos la acción de frenado, ya sea con la manigueta o con el pedal del freno, al presionar las pastillas contra el disco, vamos a transformar la energía que la motocicleta lleva por movimiento, la vamos a transformar en calor, ya que la fricción entre las pastillas y el disco va a desencadenar un aumento en la temperatura de esta zona, justo de acá. Cuando las pastillas efectúan la acción de frenado, se produce un desgaste sobre la pastilla y un desgaste sobre el disco. Por eso en muchas oportunidades les hemos repetido que los discos también son un elemento de desgaste, que se desgasta en menor proporción que las pastillas, pero que tarde o temprano va a tener que ser reemplazado como parte del conjunto de los frenos. Otra situación que se presenta, al generarse este aumento de temperatura en esta zona, las pastillas van a empezar a absorber esa temperatura y dependiendo del material en el cual estén fabricadas las pastillas, vamos a lograr que esa temperatura y que ese calor generado por el proceso de fricción sea evacuado hacia la placa de la pastilla, que está aquí en color verde, y a su vez llegue hasta la mordaza, de modo que todo ese calor sea evacuado. Aquí es donde entra a jugar los diferentes materiales que hay en las pastillas. Algunas pastillas de freno, como las que vemos montadas aquí, que vemos con una placa como color cobre, color amarillo, son de un material sinterizado. Y otras, como esta que vemos aquí, es un material que se denomina o carbón cerámico, o un material que también lo conocemos como non-ambestos o no-advesto. La diferencia entre este material y estos dos materiales en la forma en que distribuyen el calor es fundamental para entender la diferencia de frenada que vamos a obtener con un material sinterizado o con otro material. Resulta que las pastillas que son sinterizadas, como las que vemos acá, como vemos en estas pastillas o estas, por ejemplo, estas pastillas presentan varias cualidades que las hacen más costosas que las pastillas carbón cerámico, por ejemplo. Y una de las principales características que tienen es que si observamos acá con detenimiento, vamos a encontrar que la placa es de un material cobrizado, es decir, que esta placa transmite mejor el calor que una placa tradicional de unas pastillas más económicas, como lo serían unas carbón cerámico. Esta placa es de acero o de hierro normal y esta placa no tiene la misma capacidad de transferir calor como si la tiene una placa de tipo sinterizado. Lo que implica que cuando nosotros efectuamos una frenada brusca, es muchísimo más rápida la evacuación de calor generada por las pastillas sinterizadas que van a llegar rápidamente a la placa de los frenos, luego a la mordaza y a su vez en la mordaza va a disiparse parte de ese calor en el líquido de frenos y vamos a tener la posibilidad de efectuar frenadas continuas, fuertes, sin que el sistema deje de funcionar o sin que perdamos los frenos. Cuando utilizamos pastillas carbón cerámico, vamos a encontrarnos que estas pastillas por su forma y por el material en el que están constituidas son de un material que no tiene o la misma capacidad de transferir calor y adicional el hierro, esta placa metálica sobre la cual va soportada la pastilla, tampoco transfiere el calor de manera rápida. Entonces, toda esta transferencia de calor que esperábamos poder evacuar para tener una frenada más óptima, se queda resumida y se queda atrapada solamente en la pastilla. Este fenómeno hace que si bien podamos generar una frenada fuerte en un momento determinado, si vamos a hacer una segunda o una tercera frenada, esa segunda o tercer momento en que necesitamos los frenos, los frenos ya no se comporten de la manera en que nosotros estábamos esperando, porque el calor se queda atrapado acá entre el material de fricción y la placa de la pastilla, entre esta zona y la placa de la pastilla y no es evacuado hacia el exterior. Entonces, es cuando tenemos fenómenos como el fenómeno de fading o de frenado en falso. Si alguna persona en Colombia ha bajado la línea y va frenado de manera consecutiva tratando de evitar una mula y tiene pastillas de este tipo, de estas que son las carbón cerámica, va a encontrarse con que le ha pasado que va a frenar y la motocicleta no le frena, porque es tanto el calor que hay aquí acumulado que la pastilla ya pierde completamente su efectividad. Y eso nos lleva a hablar de otro tema que se llama coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción son los que nos determinan qué tan bien se va a comportar la pastilla en condiciones de uso normales. Cuando hablamos de una pastilla sinterizada, vamos a encontrarnos los coeficientes de fricción más altos que hay en el mercado y cuando hablamos de pastillas carbón cerámico, nos vamos a encontrar con los coeficientes de fricción más bajos de las pastillas. ¿Pero qué es un coeficiente de fricción? Resulta que como tenemos acá un disco y una pastilla de freno, entre los dos materiales, justo acá, en donde ellos dos se encuentran, hay un rozamiento, hay una fuerza de rozamiento. Los coeficientes de fricción son unos números que nos determinan qué tanto se desliza un material con respecto a otro. Y un material, y bueno, estos números que definen el coeficiente de fricción van desde el cero hasta el uno. Si tenemos un coeficiente de fricción cero, literal estamos hablando de imaginarnos que tenemos una superficie de hielo y vamos a colocar otro pedazo de hielo sobre esa superficie y lo vamos a mover. Hay tan poca fricción entre los dos materiales que ese pedacito de hielo se va a deslizar muchísimo porque no hay fricción, no hay nada que lo detenga. Y si hablamos de un coeficiente de fricción uno, es como si estuviéramos hablando de que tenemos una superficie de caucho y tomamos otro pedazo de caucho y lo tratamos de deslizar sobre la superficie de caucho. Los dos materiales van a moverse muy, muy poco y vamos a tener que hacer muchísima fuerza para deslizar un material con respecto al otro. Entonces, el rango de los coeficientes de fricción en las pastillas de freno están normalmente marcados en un rango de 0,4 hasta 0,7 siendo las pastillas sinterizadas las pastillas que se encuentran con un coeficiente de fricción más alto. Y hay dos formas de medir los coeficientes de fricción. Unos se miden en frío y otros se miden en caliente ya que también, así como hablábamos de los aceites variaban su comportamiento con la temperatura en las pastillas de freno ocurre exactamente lo mismo hay una variación del comportamiento del coeficiente de fricción de una pastilla en frío y el comportamiento de una pastilla en caliente entonces, tenemos pastillas de freno que pueden tener un coeficiente de fricción H en frío y un coeficiente de fricción H en caliente o unas pastillas como estas por ejemplo que tienen coeficiente de fricción F en frío y un coeficiente de fricción F en caliente pero también se puede presentar pastillas que vienen con un coeficiente de fricción G y un coeficiente de fricción en caliente F cada marca de pastillas puede tener en el caso de EBC tienen pastillas en HH pero también tienen pastillas FF así como Brembo también tiene pastillas HH y también tiene pastillas en estas diferentes configuraciones hay un video en donde nosotros explicábamos con más detalle este tema pero para resumirlo rápidamente cuando las pastillas están frías tienen un comportamiento su coeficiente de fricción y en la medida en que la temperatura debido al proceso de frenado y a la fricción que se aumenta acá aumenta la temperatura de las pastillas y del disco ese coeficiente de fricción va cayendo y va cayendo en un rango que es determinado por unos números que ya fue lo que explicamos que vienen dados por estas letras siempre vamos a encontrar que los coeficientes de fricción más altos van a encontrarse en las pastillas sinterizadas y los coeficientes de fricción más bajos van a encontrarse en las pastillas de carbón cerámico personalmente he encontrado que las pastillas sinterizadas en el ejercicio diario que tenemos aquí en la serviteca protegen más el disco de freno alargan su vida útil ya que los discos son el elemento más costoso en todo el componente de los elementos que se cambian en un sistema de frenos mientras que las pastillas de carbón cerámico normalmente son de un precio más bajo pero a la postre son mucho más agresivas con el disco esto que estoy diciendo va en contravía de lo que a todo el mundo le dicen soy consciente de eso pero la realidad es que eso es lo que pasa físicamente las pastillas sinterizadas hacen durar más el disco pueda que alguien me satanice por eso y lo escriba en los comentarios quiero verlo alguna persona me puede preguntar cómo es posible que si mi motocicleta viene de fábrica con pastillas de carbón cerámica usted me diga que tengo que montarle pastillas sinterizadas y la respuesta es muy sencilla las pastillas sinterizadas es un proceso que se denomina metalurgia de polvos y es muchísimo más costoso fabricar un juego de pastillas sinterizadas que un juego de pastillas de carbón cerámico es por eso que usted en el mercado puede conseguir pastillas cerámicas que marcas hay muchísimas el mercado está inundado de muchas marcas que tienen un costo a público de 12, 15 mil pesos instaladas mientras que unas pastillas sinterizadas la marca más económica que hay en estos momentos cuesta entre 65 y 70 mil pesos cada juego de pastillas al día de hoy 20 de octubre 2020 entonces ese es el motivo por el cual lo hace para reducir costos pero si te compras una motocicleta de alto cilindraje estoy hablando de 600 centímetros cúbicos hacia arriba la motocicleta va a venir con pastillas sinterizadas y aunque algunas personas no las utilicen no las quieran reemplazar por el mismo tipo de pastilla por temas de costos las recomendadas para este tipo de motocicletas de alto cilindraje son las sinterizadas existen en el mercado varios fabricantes que están trayendo pastillas para motos más pequeñas en procesos de manufactura muchísimo más eficientes como el sinterizado para motos de bajo cilindraje yo personalmente las recomiendo si tú estás en la capacidad de hacer la compra de acuerdo a tus posibilidades económicas no es obligatorio no quiere decir que la moto no vaya a frenar si no utilizas pastillas sinterizadas claramente las otras pastillas funcionan muy bien pero si quieres tacar el máximo desempeño a tus frenos lo más recomendado es el uso de este tipo de pastillas otra pregunta muy frecuente es ¿es la misma calidad unas pastillas que si bien se ven exactamente iguales tienen la misma marca y son en forma y en la parte visual iguales? no hay diferencias en calidad en los productos utilizados en las mismas estas pastillas son Brembo Carbon Ceramic estas son Cross Nacionales también y aplican como Carbon Ceramic o pastillas cerámicas la diferencia de precio de las dos es tremendamente alta y hay una calidad muy diferente en los componentes utilizados en estas pastillas contra los componentes utilizados en estas pastillas de igual manera en las pastillas sinterizadas se presenta la misma situación vamos a tener unas pastillas con un valor mucho más alto que otras pastillas que vienen de otra procedencia los motivos pueden ser los materiales la duración que va a tener un juego de pastillas de una marca contra la otra y encontramos así pastillas desde 70 mil pesos hasta pastillas de 250 mil pesos que a simple vista se ven iguales pero los materiales pueden ser completamente diferentes el desempeño de la pastilla puede ser completamente diferente y no se puede generalizar diciendo que las mismas marcas entre las mismas pastillas todo es exactamente igual tengo en mis manos en estos momentos dos de las marcas más representativas a nivel mundial en pastillas de freno sinterizadas Brembo y EBC EBC es muy reconocido a nivel mundial en el desarrollo de pastillas de freno de recambio que son de muy alta calidad de muy buen precio pero que no tienen la misma cantidad de tecnología puesta detrás de unas pastillas Brembo ya que Brembo es uno de los fabricantes más grandes de pastillas y de sistemas de freno a nivel mundial y tiene presencia en todas las marcas de alto performance además de estar presente en todas las carreras de competición a nivel mundial ahí es donde se presenta ciertas diferencias en el valor de unas pastillas y otras pastillas y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy pero como recomendación final siempre que ustedes vayan a cambiarle pastillas de freno pídanle a su mecánico que les haga un pequeño mantenimiento a las mordazas de freno es fundamental para asegurar que tengamos una correcta frenada en nuestras motos y cuando salgan de casa hagan una pequeña prueba de frenado para asegurarse en que sus frenos están en correcto funcionamiento y no siendo más nos vemos en un próximo video esperamos que este video les haya gustado el conocimiento es de todos por ende compártanlo porque estoy seguro que algún amigo motociclista que ustedes conocen no tenía ni idea de toda esta información nos vemos para la próxima